Fue sumar una gitana y su paro un caballero De los que esquilan borrico con muchísimos aleros Entre mimbres y canastos Vino al mundo una mañana Arco en paz una guitarra, arco en paz una guitarra Bajor puente de triana Venga Rosa Se piró a correr el mundo Cuando era mayorcito Y por eso todos le llaman El gitano señorito Dale que dale que dale Dale que dale al bandero Dale que dale que dale Él no cambia el dinero Yo soy su novia, soy más que rica Y ya conmigo sé que casar Y cuando tenga lo que le falta Con vueltas amadas y me lo voy a contar Dale que dale que dale Dale que dale al bandero Dale que dale que dale Él no cambia el dinero Dale que dale que dale Dale que dale que dale Dale que dale que dale Él no cambia el dinero ¡Ole! ¡Bravo! ¡Qué arte! ¡Vamos, bien, muy bien! ¡Vamos!